¿Qué es lo que se está gestionando? ¿Qué es lo que se está gestionando? ¿Y la ves a la lepra de cara a este partido armada, con una buena estructura a pesar de la ausencia? Sí, 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 obviamente estamos bien, los puntos lo dicen, más allá de que obviamente nosotros siempre queremos mejorar, pero bueno, en el clásico no hay favoritos, es un clásico en el que todos quieren ganar y no importa por ahí, si uno viene jugando bien o no viene jugando mal, tantos puntos creo que no tiene nada que ver. Es un partido aparte y bueno, los dos equipos lo saben, así que esperemos que se ha venido espectáculo. Qué bueno esto, ¿no? Nacho y Víctor también, de estar juntos, de mostrarse, de concientizar a la gente también, por lo más allá de que solamente haya hinchas de central el domingo. Sí, sí, porque obviamente los que más lo sufrimos a esto somos nosotros también, los jugadores, entonces nosotros nos tenemos que involucrar desde adentro, desde el lugar que nos toca, para que estas cosas no pasen más y obviamente sean solamente cargadas folclóricas después del partido y nada más. Como yo dije recién ahí adentro, yo tengo amigos de central también y no pasa más de gastadas, de cargadas, nosotros nos tocó momentos buenos y los cargaba yo, nos han tocado momentos malos y nos cargaban ellos. Esperemos que quede así, que termine así, no quiere decir porque uno cargue más al otro o porque se generan hechos de violencia va a ser más hincho que otro, entonces nosotros también somos hincha pero también lo sufrimos de adentro, así que esperemos que sea un partido lindo y que sea en paz. Sí, la verdad que ya Nacho lo dijo todo, que sea un partido en paz y que nosotros también podamos mantener la calma y hacer todo para que salga bien, un espectáculo, porque toda la gente va a ver un gran espectáculo, así que nosotros también vamos a tratar de hacer todo lo posible para que sea un partido en paz. ¿Quién gana el Clásico? Niul, 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 ¿eh? No dejamos que hoy tenga ilusión, esto es una cuestión de ilusión, viste cuando vos estás dormido y cuando te despertás entendés cuál es la realidad, bueno, esto es así.